Los delitos, sobre todo los vinculados al narcomenudeo, al narcotráfico, se están repitiendo en todo el país. Lamentablemente, porque en una época, y lo decíamos y quienes peinamos canas lo repetimos, el interior del Uruguay era de las zonas más seguras del mundo y había determinados delitos violentos como las rapiñas agravadas que eran exóticas en el interior en la gran mayoría de los departamentos, quizá con la posible excepción de Maldonado. Hoy vemos que, lamentablemente, se han universalizado en el territorio los delitos violentos, las rapiñas y también ha habido, y eso se nos está dando, seguramente porque hay una mayor luz de la sociedad, de los medios y del sistema de justicia sobre los delitos sexuales y los delitos vinculados a la violencia doméstica, se han dado tasas crecientes que siguen en ese sentido de estos delitos, así que lo vemos mucho. Lo que se podría decir en relación al norte del país es que probablemente la tasa de delitos sexuales sea algo mayor que el resto del país o que la media del país, pero los perfiles delictivos siguen siendo muy parecidos a lo largo de las décadas, con esa excepción que decíamos de las rapiñas agravadas. ¿Es una cuestión cultural, usted cree, lo que nombra a los delitos sexuales más en el mundo del país? No lo sé, no lo sé. Es una situación que viene de siempre, que se repite en general en los departamentos de frontera y sobre todo al norte, pero bueno, simplemente es la realidad y con ella debemos lidiar. Lo que hay que tener claro es que sí hay una vigilancia mayor del Estado y hay una efectividad mayor en la persecución de estos delitos, que también es notorio, incluso en la nueva modalidad procesal penal del Código del 2017, son de aquellos en donde las resoluciones a través del acuerdo son menos benignas.